¡Pabllo! ¡Pabllo! Pica, los agarré a todos ustedes. Gracias por estar, eh. Una noche en la ciudad. Una noche en la ciudad. Una noche en la ciudad. Perdido. Estoy perdido. 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 Una noche en la ciudad. Sigamos caminando. No... No es como nos parejamos acá, ¿no? O está conmigo, o está contra mí. Quiero saber cuál es. No, no, estoy con usted. Indudablemente no soy contra usted. Eso es lo... ¡Pablo! 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 ¡Inspector! ¿Es Pablo, inspector? Es Pablo, sí, es Pablo. Sí, sí, es Pablo, inspector. Se va. Vaya a buscarlo. ¿Pero esto es que voy a contaminar la evidencia? Vaya usted, inspector. Yo no me meto ahí. ¿Cómo que no se mete ahí? ¡Vamos! ¿Cako? Pablo, pá, pá... Sí, 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 sí. In un momento en la ciudad. ¡Pablo, pá!